¿Qué es G-Hub Copilot? Bueno, como he dicho antes, Antonio me ha devuelto el tiempo, pero realmente yo suelo ser también muy escueto, voy a lo que voy y ya está. Entonces, pues bueno, gracias a los supervivientes, lo primero, porque ya un viernes a la tarde y después, vamos, ahí es un punto interesante. A ver, yo voy a explicar un poco lo que es G-Hub Copilot, aunque ya lo nombraron ayer en el Copilot, famoso en la charla que dieron de IA, aunque no se metieron mucho en Odoo. Yo realmente lo que voy a hacer es explicar un poco G-Hub Copilot y cómo se puede llegar también a utilizar en Odoo. O sea, voy a sacar una demostración para que veáis cómo se le puede hacer preguntas, porque esto al fin y al cabo es una IA, como tanto han nombrado hasta ahora. Lo único que, bueno, es una IA que ha evolucionado, sobre todo, de ChaGPT, porque utiliza GPT-4. Pero claro, aquí se ha dado el caso de esa sinergia, que ahí os lo estoy poniendo. De repente, Microsoft realiza una inversión multimillonaria en ChaGPT. G-Hub lo compró Microsoft, uno más uno. Pues claro, Microsoft ha sacado una pedazo de IA que tiene que evolucionar aún mucho, por supuesto, porque esto llevamos usándolo nosotros dos meses. O sea, si es que esto es de ahora y como ya comentaron en la charla de ayer, es que a lo mejor lo que os explico hoy, dentro de dos meses ya no vale. Porque la IA ha evolucionado por otro camino y no sabemos dónde va a ir. Pero sí que es cierto que hemos visto cómo la capacidad del programador se multiplica, porque realmente te identifica todo el código. Ten en cuenta que, ¿dónde está Odoo? ¿En G-Hub? ¿Dónde están todos los repositorios de muchos de los que estamos aquí? ¿En G-Hub? Imaginaos cuál es la base de conocimiento de G-Hack Copilot. Es enorme respecto al código fuente que tiene Odoo, porque lo tenemos todo ahí. Y está tirando todo el rato de todos los repositorios que hay en G-Hub. Está IA. Por lo tanto, te identifica cosas que ni se te ocurrirían que te identificarían. O sea, de hecho, el módulo que lanzamos el miércoles a la tarde en los OKDays, os aseguro que parte está hecha con esta IA. O sea, ya hay que revisarla, porque, por supuesto, comete fallos. Pero realmente os invito a que la probéis. Luego ya decidiréis cada uno. Pero realmente nosotros hemos visto que hay una gran mejora. ¿Por qué no se hace más eficientes? Precisamente por lo que os estaba comentando. Porque permite atraer código. Que le preguntemos cualquier cosa y nos lo trae. No hemos encontrado aún la forma, y también lo indico, igual que digo sus bondades, digo los fallos, de que busque bugs. Ya me gustaría. Ese sería lo bueno. Lo cual, ¿cuál es el fallo? Cuidado con los programadores novatos. Que pueden pensar que, uh, me lo da todo hecho, qué bonito. Ya, ya. Cuidado. O sea, todo tiene ayuda, pero también tiene sus desventajas. Actualmente está lanzada para estos tres IDs. Hay alguna cosa hecha por ahí alternativa para alguna otra ID, etcétera. Pero no hemos conseguido arrancarlas. Está hecho para Visual Studio, pero con una advertencia, solo en Windows, en Linux. Instalar Visual Studio se puede, pero instalar Copilot es un auténtico horror. O sea, tuve un par de días a uno de mis técnicos que manejo bastante Visual y no lo consiguió hacer en Linux. Pero bueno, si usáis Windows, ahí está. Luego está JetBrains, Intelligent Idea, PyCharm, que creo que muchos por aquí sigo a PyCharm, etcétera. Yo lo voy a hacer con Intelligent Idea porque, claro, es el que está funcionando el Copilot, por lo menos mejor en Linux. Habéis visto antes cuando estaba cargando uso Linux. Por lo tanto, tenedlo en cuenta. Y luego NeoBin, que no lo conozco. No sé si alguno conoce aquí qué es NeoBin, qué es ese ID. ¿Sí? Ah, Bim, vale. Bim, pero bien. Vale, pues en NeoBin también está lanzado. Hay un plugin también de NeoBin que oficialmente está ya puesto. Lo que os he dicho, Odoo Oka está en GitHub, por lo tanto, tenemos esa gran ventaja. Luego, además, todos los terceros desarrolladores y millones de proyectos que la gente está subiendo a GitHub de Odoo. Aparte de los millones y millones más que hay, que también se puede alimentar, porque tened en cuenta que es una IA. Si de repente reconoce que lo que estáis haciendo está hecho en otro lenguaje de programación, ya sabéis que echa GPT te lo traduce. Y como esto está en GPT4, también te lo traduce de otros idiomas. Por lo tanto, nuevamente le estás preguntando y está devolviendo resultados bastante interesantes. O sea, ¿qué nos convierte esto? Lo que nos está lanzando de repente es que, en vez de ser los típicos plugins que tienen muchos ideas de yo voy a crear una clase y me desarrolla el esqueletito, la estructura. No, no. Este desarrolla el esqueleto y te la rellena. Por eso, asistente inteligente ver sus estructuras. Deja de usar esas estructuras predefinidas a soportarte los datos y que te los vaya entregando según va identificando lo que tú estás programando. Además, aprende lo que tú estás programando en ese mismo módulo. Ahora lo veremos, que ya lo he hecho con un ejemplo sencillo. Tiene soluciones directas. O sea, en chat GPT ya sabéis que si habéis... Yo es que doy por hecho que muchos habéis intentado trastearlo. Aquí hay muchos informáticos con chat GPT. Pero vamos, si le metíais, por ejemplo, dime cómo programar esto, te lo soltaba. O sea, estos ideas no tienen chat. El visual del estudio sí. Curiosamente es el único. Claro, me imagino que porque es de Microsoft y es donde mejor lo ha hecho, ya que todo es de Microsoft, el paquete, ¿no? Pero ahí sí. Pero en Intel y en Idea también se le puede preguntar directamente escribiendo a código y te devuelve resultados directos. También tiene, pues lo que he dicho, reconocer lo que queremos programar. O sea, nosotros hemos llegado a poner el nombre de un archivo PI y él ya saber qué estábamos queriendo hacer. Eso es solo por el nombre del archivo PI. Lo que he dicho, aprender, ya lo he comentado, voy metiendo un poco mezcla, vamos. El resultado al final, más rapidez. Ahora voy a lanzar un ejemplito típico, muy sencillo, que es el típico que se hacen todos los estudios, que además este lo di hace tres semanas a profesores de FP, que es crear un módulo de un videoclub. Sin más, algo muy tonto. Ya sé que los videoclubs están en desuso con Netflix, HBO y todo esto. Pero bueno, es un ejemplo de ver cómo va a desarrollarnos clases y nos las va a crear las funciones. El riesgo lo pongo ahí. Si se equivoca la IA, ¿quién lo corrige? Porque claro, si es un programador novato, esto me lo dijo un compañero de trabajo que ya lleva muchos años, que me dijo, está muy bien esto de la IA, pero con los que vienen gan nuevos yo me lo pensaría. Me dijo él, porque claro. De repente dice, me he hecho esto. ¿Y dónde da error? No sé, pero da error. ¿Dónde? Míralo, no lo ha hecho, se lo ha dado una IA. Es un riesgo. Pero yo también suelo decir, pero este es un riesgo que ha ido existiendo a lo largo de la historia. Aquí hay unos cuantos que ya tenemos una edad que yo por lo menos me acuerdo, que a mí en el colegio me prohibió no usar la calculadora en los exámenes de matemáticas. A día de hoy no. Prohíben. Por lo tanto, claro, es una herramienta, como es la calculadora. ¿Debemos usarla o debemos generarla? Es que vamos a tener que usarla y se va a quedar. Es una cosa que vamos a tener que aprender. Por eso yo lo di en profesores, precisamente también para recibir un feedback. Y los profesores muchos me dijeron, es que es una herramienta. O sea, tenemos que adaptar nuestros programas porque si no lo hacemos, el alumno se lo va a buscar por ahí y se lo va a adaptar. Entonces, a nosotros ya como empresas, no como educadores, aunque bueno, hay gente que aquí también es de clases, etcétera, tienes que pensar, si no la uso y me empiezo a adecuar, ¿quién me dice que también la competencia no la va a usar y me va a ganar el terreno? Los profesores lo vieron más de ese lado, diciendo, es que me la van a buscar, son alumnos, o sea, son estudiantes y me van a buscar. Por lo tanto, mejor enseñarles que directamente obviarla. También tengo profesores que han dicho que prefieren no nombrarla en clase para que no se les ocurra. Y a uno de ellos le colaron una redacción hecha con IA y no se enteró. Se enteró más tarde. Entonces, claro, ahí es donde también hay ese riesgo. Voy a cargar el Intelligent, lo tengo aquí. Este es el módulo que lanzamos en el Terreno KD que es para la homologación de facturas. Está hecho con IA, lo tengo ahí, en Devel, porque eso sí que ha sido criatura mía. Pero voy a crear uno nuevo, como os he dicho. Voy a lanzar un nuevo módulo, que voy a llamarlo Videoclub, y os voy a ir enseñando cositas de lo que puede llegar a hacer. Son cosas por encima, porque realmente esto, hasta que no lo empecéis a usar vosotros en vuestro trabajo día a día, no le vais a ver la capacidad que llega a tener. Aquí va a ser una pequeña presentación, es decir, bueno, acabo de crear este módulo de Videoclub, me vengo a crear aquí mi archivo Manifest, por ejemplo. Aquí se nota menos en los Manifest, pero cuando meta la clase vais a ver lo que llega a hacer. Y empiezas a escribir. Puedes empezar a escribir o preguntarle, pero yo puedo perfectamente, también a ver si la conexión me tira bien, espero que sí, porque como os podéis imaginar, esto sí que tira de... A ver si... Sí. Vale. Vale, voy a ver cómo es... ¿Dónde está el zoom de esto? Aquí abajo, yo creo. No, ya es el primero que he probado. Es el primero que... ¿Mejor? Vale, la acostumbre, eso no hay. No sé si tendré... Es que no sé... Eso nunca se me había ocurrido a lo del zoom y tenéis razón. La siguiente vez me lo miraré porque el proyecto grande no se ve el todo bien. No veo nada que permita aquí zoom. Windows... Sí, vale. Entonces, yo estaba escribiendo copyright. Entonces, aquí en esto no lo va a encontrar muy bien, obviamente, porque cada uno tiene que poner su copyright. Es más complicado, aunque cuando vamos programando el siguiente sí que nos lo va a reconocer. Bueno, licencia, lo que sea. Y aquí es donde va a entrar el juego. En principio la librería. Si me está yendo bien en la conexión de internet... Pues no me quiere ir a la conexión. Estas son las cosas en directo. Cuando la anterior estaba offline, pues se me ha ido también. Y esta no me está cargando. Voy a intentar crear directamente la clase. Voy a crear, como os he dicho, directamente el archivo. Por ejemplo, estamos haciendo un videoclub. Luego miraremos este y a ver si... Y si no ya, pues... Pues que bien he quedado. Movie.py Y aquí podríamos, por ejemplo, añade una clase de película con director y autores. Por ejemplo, directores y actores. Y algo le está fallando al copilot que no está conectando. Porque aquí abajo tendríamos que estar ya teniendo al copilot girando y pensando y buscando. Y os aseguro que lo he probado antes de dar la ponencia. Con la wifi de aquí. Ahora. Ahora, luego ha pasado, pues ya está. Ahora sí. Entonces, ya directamente les añade una clase con película, con director. Lo he escrito mal, de hecho. Y actores. Él ya me está surgiendo. Debería ser class movie models. Aunque bueno, realmente antes tendríamos que haber añadido de esto el from. Si lo programamos bien, tendríamos que haber añadido el from odoo. Y ahí lo tenéis. Automáticamente. Ya sabe que viene odoo. Punto. Nos la agrega. Metemos ahora la clase movie. Nos la agrega. Ahora está empezando a trabajar la copilot. No estoy haciendo nada. Y ahora de repente vais a ver lo que va a suceder. Veis abajo que está el relojito. Se ve pequeñito. ¿Por qué? Claro. Es lo que digo yo. Aquí puede cometer errores. Por supuesto. Pero fijaros. Nos acaba de crear el nombre, el director, los actores, el año, la duración, el género. Por ejemplo, los actores han puesto un char y dirías. Un char no pega. Debería haber sido un... Aquí somos programadores. Pensaríamos un many to many. Pero fijaros con abajo. El género, el formato, el país, el lenguaje. Todo many to one. Precio. Acciones. Directamente. Claro. Aquí es lo que digo. Si se equivoca, ¿quién lo corice? Porque fijaros. Qué fácil en teoría es ir dando aquí al enter. Y ir dejándole a la copilot que vaya añadiendo lo que él crea estimado. Por ejemplo, añade una función con el número de películas. Dice que es un API Multi, Get Movies y un Lens Search. Claro, dices, esto no queda bonito. Esto lo he hecho a posta. Sabía que iba a dar, ¿eh? Así es feo. Vamos. Dices, ¿cómo que haces solo un Lens y me buscas todo? Pues, hombre, sabemos que entendimiento estaría mal. Porque, claro, va a hacer un search sobre todo. Os digo que comete errores también. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a crear ahora, por ejemplo, el alquiler. Porque esto es un videoclub y van a alquilar la película. Pues yo voy a coger y decir, bueno, voy a crear una clase que se llama REN. Volvemos a hacer lo mismo. Podemos meter el copyright que antes no me he metido porque me estaba fallando la… Por alguna razón no había cargado bien. Pero ahora sí que me va a cargar bien. Y copyright. Fijaros que ha hecho. 2023, acisos. ¿Por qué? Es mi ordenador. Siempre pongo acisos. A vosotros os pondrá vuestra empresa cada vez que pongáis vuestro copyright. Él ya ha identificado que estamos trabajando. ¿Él? El importe lo trae. El… El from, en cuanto lo pones. From o do. Import models fields API. Automáticamente. O sea, él te va a identificarlo. O sea, sí que le sigues teniendo que dar algunas pistas. O sea, o le das una pista escribiéndote un poco de código y él te lo genera. O como estoy añadiendo con las dos barras, que es lo que os he dicho, que es el tipo chat. O sea, esto es como si estás escribiendo el HGPT, realmente. Entonces, yo aquí le voy a decir, añádeme. ¿El texto que te lo ha añadido? ¿La frase te lo ha añadido? La pregunta, dices lo de añade. Sí. Esa añade me lo está sugiriendo porque sabe que lo he hecho en otro lado y a lo mejor también lo quiero volver a hacer. O sea, te está aprendiendo lo que he hecho en el otro lado. Es la misma frase que he puesto. Si voy a la de películas, antes había puesto añade una clase y me la ha hecho. A lo mejor quieres volver a hacerlo. Está identificando constantemente lo que estoy yo programando. Por lo tanto, aquí le diría más. Añade una clase de alquiler con fecha de inicio y fin. ¿Me la ha sugerido? ¿Me parece bien? ¿No? ¿Bien? Algo que mucho es así. Vamos, si cliente película también me parece bien. Y el método de calcular el precio, que también me parece bien. Añádemelo. O sea, entonces, claro, vas jugando con todo esto. Y yo puedo coger y decir, y también las funciones de alquiler. Bueno, ya me lo he estado sugiriendo. De Getty Set o… Ah, no. De alquiler. Alquiler y devolución. Y devolución. Vamos a leer. Me dice que la clase debería ser ClassRen, correcto. Y ahora se pone a trabajar. O sea, primero siempre me pregunta, ¿quieres llamar la clase así? Porque podrías llamarla de otra forma. Y ahora empieza a trabajar. Y ahí lo tenemos. Fecha de inicio, fecha final. Debería ser un campo Magneto One a VideoclubMovie, que es la que ha creado en la anterior clase. Más el precio con el rent y el return movie. Como os he dicho, es una calculadora. Como en antiguo se podría decir hace años, eso sí lo es. ¿Cómo va a revolucionar esto el mercado de los programadores? Porque aquí la mayoría, pues como somos implantadores, tenemos programadores. ¿Cómo puede llegar a avanzar esto? Pues ahí es empezar a educar, yo creo, a los nuevos, sobre todo, los viejos ya se van adaptando, espero, a que esto está y que realmente tienen que pensar a utilizar esta herramienta. Porque si no, vamos, yo no me creo, visto lo que está haciendo esto, que Microsoft Dynamics no la esté usando ya en sus programadores. Porque es de Microsoft, no me lo creo. Y Microsoft Dynamics y nosotros, entre los que estamos aquí, es la competencia. Entre comillas, vamos, o sea, ya sé que hay alguno que lleva varios RPS y puede llevar Dynamics, pero entre nosotros sería la competencia. Entonces, claro, esto es lo que quería que vieseis. Y verlo un poco así, en plan, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar? Vamos, principalmente. Ya os digo que los profesores me dijeron que ellos iban a empezar a darla, porque lo veían innecesario intentar ocultarse a los alumnos. Profesores de desarrollo multiplataforma, o sea, gente de FP. Entonces, que yo su planteamiento era eso. De hecho, el curso que se dio, un curso de programación a profesores, y al final les dije, os había contado esto y es algo novedoso. ¿Queréis verlo? Y todos los profesores le dijeron, sí, absoluto, rotunda. Y sabemos que por lo menos hay parte que lo van a dar. Sigo la presentación, me había quedado aquí, que es un poco el tema de que, lo que comentaba, que, claro, G-Hack Copilot no es gratis. Realmente, claro, Microsoft, si conseguís algo de Microsoft gratis, me decís cómo, porque me gustaría saberlo. Entonces, claro, Microsoft lo ha dado gratis para centros educativos. Eso sí, lo cual a los profesores les da una gran baza de que ellos la pueden utilizar tranquilamente gratis en sus clases y no van a tener mayores problemas. Nosotros los precios son estos. Esto aquí yo, como entendéis, ni corto ni gano. Es G-Hack Copilot. Pero para que lo veáis, para un usuario es 10 euros, para Copilot, para empresas, es 19 euros por mes usuario. Aquí también tenéis que analizar. O sea, nosotros personalmente lo hemos cogido, porque hemos visto que sí, que sale rentable por lo que vale. Entonces, ahí ya tenéis que analizar que tampoco es... Que puede haber alguna herramienta libre a día de hoy. Sí, está ChasGPT, pero no se integra tanto con el IDE. Entonces, claro, ahí está también la clave. Y esto era un poquito la charla. Y acabo con esa imagen, que la añadí ayer, porque me hizo muchísima gracia. Que, claro, hey, ChasGPT, acaba este edificio. Y dice, lo que valen tus habilidades son irreemplazables. Me gustó la imagen y dije, creo que pega con la charla que voy a dar hoy, en parte, porque realmente, aunque no se esté ayudando, sigue teniendo que tener un porcentaje del programador, porque, vamos, si un día de mañana la IA sustituye completamente al programador, pues me volveré al mundo fiscal, porque se acabó. O sea, no... Buscaré a Albert y le diré, dame trabajo, que me acaba el dedo duro. ¿Tampoco quedará ningún fiscal? Puede que tampoco, porque... En el punto fiscal hay una clave. No quedarán contables. Los que meten facturas, la IA se los habrá comido. El fiscal, a lo mejor, Raúl... La ingeniería fiscal, a ver cómo la hace una IA. Vámosla, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, porque esto realmente, también en parte, es que, pues eso, que trasteéis. Yo diría que le deis una oportunidad. No os he dicho una cosa. Tenéis 60 días gratis, sin pagar. Eso sí. O sea, que aunque ahí no lo he puesto, si os dais de alta, como usuarios individuales, no como empresa, tenéis 60 días para probarla y luego ya decidir, también. Pero, vamos. Aplausos. 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 Aplausos.